Es una iniciativa sobre todo de los centros de estudiantes, así que va a haber un mundial donde van a jugar todas las escuelas aquí en la capital. La linda novedad es que se incluye por primera vez el fútbol femenino, que ya se viene practicando. Así que bueno, es una actividad sana, divertida, y los colegios y los niños van a tener varios premios. Intendente, en el plano político, ¿qué opina de la situación actual donde hay división en el oficialismo en torno a la realización o no de las PASO? Mire, yo lo que creo, yo creo que ya la dije varias veces a mi opinión con respecto al tema de las PASO, es una cuestión que en definitiva se tiene que definir en la legislatura. La verdad que no sé si hay un proyecto hoy donde pueda cortar los plazos, donde elimina las PASO, la verdad lo desconozco. Pero bueno, como siempre lo dije, para mí es un proceso que democratiza sobre todo los partidos políticos. Y hablando justamente de la legislatura, la Unión Cívica Radical ya ha expresado su intención de defender las PASO. Hay un sector dentro del oficialismo compuesto por 7 u 8 diputados, entre ellos algunos que pertenecen a su sector, que también están dispuestos a defender las PASO. ¿Podría haber alguna unión con la oposición en torno a este tema? A mí no me gusta hablar de supuesto. Si hay un proyecto presentado, quizá ahí los diputados y los senadores comenzarán a ver qué tal el proyecto, pero hoy en día hay una ley. Y creo que estamos hablando sobre todo de supuesto, o algunas opiniones, o algunas sugerencias de uno o de otro. Pero bueno, hasta que no haya un proyecto, lo mejor es esperar. Intendente, hemos visto merchandising en Gustavo 2023. ¿Tiene que ver con su posible candidatura de intendente? ¿Le gustaría competir un eventual paso como candidato a gobernador? Bueno, yo la verdad que no mandé ningún merchandising, pero yo lo dije la vez pasada, yo no tengo decidido hoy. Si ustedes me preguntan, absolutamente nada. Estamos muy abocados en la gestión. Ustedes si nos ven, nos van a ver todos los días tratando de estar en los barrios, tratando de solucionar los problemas de la gente. Hoy yo, personalmente, si alguien me pregunta, no tengo decidido ninguna candidatura. Y como lo dije la vez pasada en otro medio, más allá de que uno pretenda ser candidato, depende de múltiples factores. De un consenso en la dirigencia del partido político, de un consenso de los partidos que integran el frente de todos, y también de la consideración de la gente. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta cuando uno decide ser candidato. ¿Fue consultado por el gobernador, por el ministro de gobierno, sobre la situación que se viene dando en lo preelectoral, posible suspensión de las PASO? ¿Fue consultado? No, no, no. Por eso, si ustedes me preguntan hoy cuándo van a ser las elecciones, si marzo o octubre, no tengo idea. Si va a haber PASO o no va a haber PASO, hoy hay un proyecto, o hoy es ley el tema de las PASO. No, no conozco que se haya presentado un proyecto para suspenderla, no lo conozco, así que desconozco. Volviendo al tema de la presentación del mundialito, ¿qué nos puede decir sobre este evento? ¿A partir de cuándo tiene previsto realizarse? A partir del 14 de octubre va a ser una linda actividad, sobre todo para los jóvenes secundarios, así que veo muchísimo entusiasmo, y sobre todo que es una actividad muy sana y tiene que ver con el deporte. Interesante, hablando justamente del mundial, ¿tiene pensado hacer algunas actividades por el mundial? ¿Piensa hacer algo en el polio de las 2.50? ¿Se tiene previsto? Yo creo que va a haber varias actividades, pero aprovecho para invitarlos a todos a la bicicleteada del día sábado. Está bueno, va a haber novedades con respecto a ese transporte público gratuito, lo llamo yo, para tratar de hacer una ciudad mucho más sustentable. Vayan porque va a estar muy bueno y es una prueba de lo que se viene más adelante. Brevemente le consulto el plan de asfalto en el centro, ¿cómo va? ¿Cómo avanza? Bien, bien, vamos avanzando. Se está primero con el tema de la nivelación, pero la idea es tratar de hacer entre 70 y 80 cuadras en el centro. ¡Gracias! 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 Gracias.